¡Hola amigos y amigas de Omami! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, en el tutorial de hoy vamos a aprender a hacer este alfiletero que me habéis pedido mucho en las redes sociales. Y sé que en el tutorial que grabé hace un par de años, pues se va el audio como en muchos de mis tutoriales. Así que voy a hacer el tutorial de este alfiletero tan chulo. Es súper fácil de hacer. Podéis hacerlo en lana o en hilo. Yo voy a utilizar hilo de algodón y voy a utilizar estos tres colores. Queda súper bonito y es súper fácil de hacer. Vamos a necesitar también unas tijeritas. Yo voy a utilizar un crochet de 3 milímetros y también un marcador porque vamos a trabajar en espiral, como un amigurumi. ¿Vale? Y vamos a hacer dos círculos como este. Ahora empezaré la labor y os dejaré indicaciones para que sigáis haciendo vueltas y vueltas. Ya veréis que fácil es. También vamos a necesitar, si nos apetece, colocarle un botoncito. Yo se lo he colocado aquí de madera. ¿Vale? Y nada más. Damos paso al tutorial. Para comenzar vamos a hacer un anillo mágico colocando la parte más corta del hilo encima de la mano. Le damos una vuelta, ajustamos, introducimos la aguja y sacamos la hebra más larga. Ahí hacemos una cadena. ¿Veis? Y aquí tenemos el anillo mágico. Dentro de este anillo vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ajustamos tirando de la hebrita corta. No tiramos mucho, luego tiraremos cuando hagamos la primera vuelta. Y ahora vamos a unir con un punto bajo que va a ser el primer punto de la vuelta siguiente. Hacemos un punto y colocamos aquí nuestro marcador. Esta vuelta vamos a hacerla entera de aumentos. Este sería el primer punto. Y en el mismo espacio vamos a hacer otro punto bajo. Y aquí tendríamos el primer aumento. Seguimos haciendo 2 puntos en el mismo punto. De nuevo, 1 y 2. Seguimos, 1 y 2. 1 y 2. Y los 2 últimos para completar con 12 puntos bajos. Quitamos el marcador. Y ahora sí que tiramos un poquito más del hilito para cerrar el centro. Hacemos un punto bajo en el primer punto. Y volvemos a colocar el marcador. Esta vuelta vamos a hacer un punto bajo que ya lo tenemos hecho y un aumento en el siguiente. Un punto bajo y un aumento. Y así con un total de 18 puntos. Hemos hecho un punto y en el siguiente un aumento. De nuevo, un punto y en el siguiente un aumento. punto punto y un aumento. Y así vamos a seguir hasta el final de la vuelta. Una vez hayamos llegado al final con un aumento vamos a cambiar de color. Quitamos el marcador y voy a coger el siguiente color que es este azul, celestito. Voy a cortar la hebra a esta distancia aproximadamente. Vamos a introducir como si fuéramos a hacer un punto bajo nos quedan dos puntos en la aguja y vamos a incorporar el nuevo color. De esta manera tiramos un poquito de las hebras de atrás y colocamos nuestro marcador porque este sería el primer punto y así de fácil cambiaríamos de color. Podemos hacer también en el alfiletero en un solo color pero a mí me gusta más como queda así con varios colores. Queda muy chulo. Bueno, pues en esta vuelta nos tocarían dos puntos bajos y un aumento. Tendríamos ya el primer punto hecho cogemos los cabitos por detrás para ir perdiéndolos y hacemos el segundo punto y ahora nos tocaría un aumento en el siguiente. Dos puntos en el mismo punto. de nuevo uno dos y en el siguiente un aumento de nuevo dos puntos uno y dos y en el siguiente un aumento y así vamos a seguir hasta el final de la vuelta que tendremos 24 puntos. Ya ha llegado al final de la vuelta que he terminado con un aumento. Quitamos el marcador y hacemos vamos a empezar la siguiente vuelta. Haríamos el primer punto bajo y colocaríamos de nuevo el marcador. Y en esta vuelta vamos a hacer tres puntos bajos y un aumento tres puntos bajos y un aumento terminando la vuelta con 30 puntos. Tenemos el primero el segundo el tercero y en el siguiente un aumento uno y dos seguimos con uno dos tres y un aumento y así seguimos hasta el final de la vuelta hasta llegar al marcador. Estoy llegando al final me quedan dos puntos juntos o sea un aumento y así terminaría esta vuelta. ahora ahora os voy a dejar indicaciones para que sigáis porque es súper fácil el patrón ahora volvería a cambiar de color porque bueno he hecho las tres vueltas en amarillo y ahora voy a ir haciendo dos vueltas de cada color ¿vale? ahora le metería el rojo en la siguiente en la siguiente vuelta haríamos cuatro puntos y un aumento cinco puntos y un aumento y así sucesivamente hasta que lleguemos a nueve puntos y un aumento cuando terminemos esa vuelta os digo lo que tenemos que hacer así que vamos a ir cambiando de color yo he cambiado como os digo cada dos vueltas hasta llegar a nueve puntos y un aumento bueno yo he adelantado ya el segundo circulito y ahora cuando lleguemos a a la vuelta de nueve puntas y un aumento y la hayamos hecho ya vamos a hacer dos vueltas en punto bajo sin aumentos o sea directamente punto bajo en todos los puntos ¿vale? veis haríamos simplemente punto bajo y así dos vueltas para que quede de esta manera un poquito así redondeado yo ya estoy terminando la segunda vuelta quería ver como quería que vierais como termino nada simplemente este sería el último punto ya no hace falta que coloquemos el marcador veis que queda de esta manera voy a a separar un poquito de la cámara vale tenemos que hacer dos piezas iguales cuando tengamos las dos piezas ahora vamos a unirlas ni siquiera corto esta hebra del segundo círculo aprovecho y voy a unir con con esta hebra vamos a unir de esta manera y vamos a ir cogiendo simplemente por aquí da igual donde sea metemos todos los hilitos y vamos a ir cogiendo una parte del punto y otra y vamos a ir haciendo punto bajo cojo una parte del circulito y la otra y las voy uniendo con punto bajo dejando un huequito para ahora meter el relleno de nuestro alfiletero que quede bien relleno vamos a ir cogiendo veis y así queda unido queda un cordoncito pero queda súper bonito bueno vamos a seguir así alrededor de todo nuestro círculo uniendo punto con punto y ahora rellenaremos le colocaremos estas hebras para formar la flor y le colocaremos el botón yo he cosido dejando este huequecito y ahora estoy rellenando rellenamos con algodón sintético hasta que esté el algodón bien apretadito para que me quede bien mullidito el alfiletero luego le colocaremos un botón yo lo voy a usar de madera cuando tengamos ya bien relleno lo único que tenemos que hacer es terminar de cerrar este espacio con la aguja de crochet dejadme que siga rellenando un poquito y ahora cerramos esta parte juntos tenéis que rellenar apretando un poquito con los dedos para que quede bien relleno como veis este alfiletero es un pelín más grande así que si queréis hacerlo un poquito más pequeño simplemente tenéis que hacer menos vueltas en vez de llegar a la vuelta número 9 9 puntos y un aumento pues llegáis a las 7 o a las 6 podéis hacerlo del tamaño que queráis yo ya he rellenado bien el alfiletero y lo que estoy haciendo es cerrar simplemente seguimos cogiendo un punto de un lado y un punto del otro seguimos haciendo aquí puntos bajos hasta cerrar por completo el espacio donde hemos estado metiendo el algodón sintético quedan cuatro puntos aquí voy a hacer ya un punto deslizado hago una cadeneta siempre para asegurar y cortamos el hilo para ahora perderlo tiramos y acomodamos un poquito el algodón en el circulito ahora vamos a cortar una hebra larga para hacer esta forma de flor y vamos a cortar cogemos una aguja lanera y la enhebramos primero voy a perder este hilito que hago es doblarlo y meterlo así perdemos este hilo por aquí dentro sacamos por cualquier espacio y cortamos y cortamos el hilito sobrante ahora sí enhebramos voy a hacerle un nudito en este extremo y otro más ahí nos vamos al centro y colocamos aquí ahora vamos a ir tirando fuerte y vamos siempre al centro sacamos la aguja y tiramos tiramos fuerte yo voy a hacerle otra vuelta más en el mismo espacio aquí fuerte para que se vayan formando los pétalos de la flor vuelvo a introducir y saco por el centro vuelvo a tirar y vamos super fácil le voy a hacer dos pasadas en cada uno así tiramos y vamos haciendo los pétalos que queramos siempre hacia el centro de la flor tiramos tiramos parece que queda más grande de lo que es en realidad intentamos hacer los pétalos del mismo tamaño luego de todas formas podemos mover un poquito ahí perfecto mirad que chulo me encantan los colores como veis estoy de nuevo un poco ronca pero los aires acondicionados me sienten fatal y he viajado en tren y siempre me quedo ronca voy a tener que volver a las infusiones de jengibre bueno vamos a seguir así dejadme que lo haga un poco fuera de cámara que está un poquito duro aquí y vamos haciendo los pétalos vale ya tengo todos mis pétalos y ahora voy a coser el botón mira me encanta como queda super chulo bueno vamos a coser el botón en la parte central de nuestro alfiletero está un poquito duro de tanto pasar la aguja en la parte central de la flor coso el botón y ahora os lo enseño yo ya he cosido mi botón y ya he colocado mis agujas como veis queda un pelín más grande que el que hice en el otro tutorial hace un par de años pero queda super bonito me encantan los colores que he elegido para este y nada más espero que el tutorial os haya gustado si aún no me seguís por las redes sociales podéis hacerlo a través de instagram en facebook y en mi página web www.homamicrochet.com hasta el siguiente tutorial un abrazo y un beso y un beso un beso más y un beso un beso Gracias por ver el video